El Rocamar Beach se encuentra en Morro del Jable, en la isla de Fuerteventura, y cuenta con conexión wifi gratuita y terraza privada. Está a 100 metros de la playa y ofrece una piscina compartida. Estos apartamentos de un dormitorio tienen dos camas individuales y baño con secador de pelo y bañera o ducha. La zona de cocina está equipada con fogones, y la zona de estar, con mesa de comedor, televisión y sofá. El establecimiento proporciona toallas y ropa de cama. El Rocamar Beach se encuentra a 500 metros del centro de la localidad, a 15 minutos en coche del Parque Natural de Jandía, a 10 minutos en coche del puerto de Morro del Jable, donde hay servicio de ferry a Las Palmas y Tenerife, y a 90 kilómetros del aeropuerto de Fuerteventura. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.